Se acerca la temporada de invierno, las rebajas y también los regalos, por lo que seguramente estás valorando en comprar alguna de estas consolas de nueva generación. Así que quédate en este video que te voy a decir cuál es la que más se acomoda a tus necesidades y también a tu presupuesto. Como viste en el intro, yo soy Frank y te invito a seguirme en TikTok, que ahí ya llegamos a 30.000 seguidores. Tiene contenido todos los días relacionado con el mundo de los videojuegos, hacks, tips y datos curiosos para que le saques el máximo provecho a tus consolas. Y antes de continuar, quiero aclarar que este no es un video para decir cuál de estas tres máquinas es mejor. Sin duda, las tres tienen sus cualidades que las hacen únicas. Esto más bien es para que tú puedas valorar cuál de estas tres se adapta más a tus necesidades y también, por supuesto, a tu presupuesto. Y bueno, empecemos por eso. El precio. El PlayStation 5 tiene un precio recomendado de $550 dólares. El Series X tiene un precio recomendado de $500 dólares. Y el Series X, la más barata de las tres, un precio de $300 dólares. Esto varía y depende de la región donde vivas. Por ejemplo, aquí en México, el PlayStation 5 se vende en $15,000 pesos mexicanos, que son $750 dólares. Y el Xbox Series X en $700 dólares, $14,000 pesos mexicanos. Y el Series X, sorpresivamente, es el que se encuentra muy a menudo en rebajas. De hecho, es muy común encontrarlo en su precio recomendado de $300 dólares, $6,000 pesos mexicanos. Pero al menos el precio recomendado para Latinoamérica, o al menos en México, es de $8,500 pesos mexicanos. Algo así como $400 dólares y pico, $425 dólares. Con esto dicho, me gustaría empezar con esta consola que a mi parecer ha sido infravalorada. Y en realidad es una sorpresa porque es una consola que yo la pongo en la actualidad como la mejor consola calidad-precio. El valor de esta consola recomendado, ya lo vimos, es de $300 dólares, pero es muy común verla y encontrarla en rebajas. Aquí en México, nuevamente les comento, o sea, es muy común encontrarla en su precio normal de $300 dólares. Y si la consigues de segunda mano, que ya las hay, tanto de esta como esta, pero esta en particular, si la consigues de segunda mano, la puedes conseguir incluso en $200 dólares, $250 dólares. Que es un precio buenísimo para una consola o una máquina como esta. Y esta consola, tanto por el precio de nueva como de uso, es una máquina que te da las características, o más bien, que directamente es una consola next-gen. ¿Por qué? Porque corre los juegos que corre el Series X, como el PlayStation 5, con excepción de los exclusivos, que es a lo que vamos. En tanto a juegos exclusivos, ha estado mejor el PlayStation 5, que tampoco han sido muchos. Vaya, han salido juegos como Returnal, como Ratchet & Clank, Demon's Souls, pero a su vez también se han sumado juegos que son cross-gen. Que esos no los cuento como exclusivos porque también los puedes jugar en PlayStation 4. ¿Cuáles son estos juegos? God of War Ragnarok y Horizon Forbidden West. Que eso, aunque ya lo sabíamos, es algo que aqueja a estas dos consolas. Halo Infinite fue desarrollado para Xbox One y, por supuesto, optimizado para Xbox Series. Forza Horizon 5 también corre en Xbox One y salió para Xbox Series. Por supuesto, se nota la diferencia de un Xbox One y un Xbox Series X o incluso un Xbox Series S. Hay un cambio increíble, pero no dejan de ser juegos que también son cross-gen. La verdad es que el tema de los exclusivos es algo bastante subjetivo. Depende directamente de tus gustos si te decantas por los de Sony o los de Xbox. En Sony tendrás los de Last of Us, Ratchet & Clank, God of War, Horizon, Ghost of Tsushima. Mientras que en Xbox tendrás juegos como Forza, Halo, Gears, Fly Simulator. Pero bueno, en el mismo apartado de los juegos y servicios, Xbox tiene su carta fuerte, al menos para esta generación. Y parte de la pasada que es Xbox Game Pass. Y PlayStation ya se ha puesto las pilas con su PlayStation Plus. Claro, haré un video un poquito más a detalle, detallando los juegos y beneficios. Pero la verdad es que el servicio de Microsoft es superior al de Sony. Ya que el de Sony todavía está, digamos, un poquito verde. Y este ya lleva cosechándose desde el 2017. ¿Qué es este servicio? Es un servicio de suscripción en el que tú pagas mensualmente una cuota. Y te da acceso a un catálogo de juegos de grandísima calidad. De entrada, todos los juegos de Xbox y también algunos juegos que son de terceros. Y uno de los mayores atractivos es que todos los juegos de Xbox o de estudios de Xbox salen día uno en Game Pass. Así como también algunos juegos de terceros. Cosa con la que no cuenta el servicio de Sony. El servicio de Sony tiene tres niveles. Extra, Deluxe y Essential. Que de estos tres considero que el Extra es, digamos, el que está mejor. Porque, digamos, tiene juegos de muy buena calidad que incluso ya son Next Gen. Como lo es Demon's Souls, Returnal o Ghost of Tsushima Director's Cut. Digamos, varios juegos que ya están optimizados para que los aproveche tu PlayStation 5. Te pagas esta suscripción, pruebas los juegos si te gustan los compras. O incluso no juegas con la suscripción. Tampoco pasa nada. Lo que sí falta en este servicio es, digamos, juegos que, digamos, son principales de Sony. Y que ya llevan, digamos, un rato en el mercado. Por ejemplo, The Last of Us Parte 2. Este juego salió en 2020 y ya estamos en 2022. Y es un juego que sigue sin estar en el servicio. Y que para mí valdría muchísimo la pena que lo pusieran en este servicio. Ojo, no estoy diciendo que el servicio de Sony sea malo. De hecho, es bastante competente. Pero si se pone directamente contra el servicio de Xbox, lo verdad es que se queda bastante corto. Encima, porque, digamos, Xbox en su nivel Ultimate incluye también el acceso a EA Play. Y aquí ya tienes todos los FIFA, los Madden, los Battlefield, los Plantas contra Sony. Bueno, todos los juegos de Electronic Arts. Pero bueno, cambiando de tema. En tanto al mando aquí, Sony sí se voló la barda. Hizo una evolución bastante buena en tanto al DualShock 4 y el DualSense. Puesto que este es más ergonómico y tiene unas funciones bastante interesantes. Por otro lado, el de Xbox es bastante continuista. Ya tenía de por sí la joya, la corona, por así decirlo, de ser el control más cómodo y ergonómico. Y a mi parecer también práctico por el tema de las pilas. Sí, esto es, digamos, igual subjetivo. Pero al menos, a mi parecer, es mucho mejor tener esta opción de ponerle pilas recargables o baterías recargables. O conectarlo también. Y aquí en el DualSense, que de hecho es el pero que le pongo a este control, es el tema de su batería. Es una batería bastante pobre. Dura aproximadamente 6 a 7 horas. Esto considerando que el kit de carga que juega de Xbox dura unas 15 a 20 horas, que es el doble o el triple. Pero esto es un gasto adicional. Y esto lo comento porque de verdad me sorprende la cantidad de gente que no lo sabe. Pero ambos controles se pueden conectar. De hecho, es el mismo cape. Pero bueno, en tanto el control del Series X y el Series S son exactamente lo mismo. Y lo que cambian en tanto uno de Xbox One es, digamos, que son más cómodos. Y en el PlayStation 5 tenemos un DualSense que tiene gatillos adaptativos y una vibración háptica que sí se siente y, digamos, sí marca una diferencia en tanto al juego. Así que este control sí es un atractivo bastante interesante. Y si de funciones Next Gen hablamos, tanto el Series X como el Series S incluyen el Quick Resume. Que es una función que te permite saltar de un juego a otro y dejarlo justo en el momento en el que lo habías dejado. Esto está espectacular. Es práctico, como no lo saben. Y la verdad es que se extraña bastante en un PlayStation 5 que, digamos, tenga esta función. Con esto dicho, vamos a un tema bastante interesante. La potencia. Sobre la mesa, el Xbox Series X es el más potente y el menos potente es el Series S. Pero esto la verdad es de que no se nota tanto. Hagamos algo. Voy a poner en pantalla imágenes y ustedes van a tratar de adivinar de qué consola corresponde esa imagen en pantalla. Voy a poner 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 en pantalla. ¿Lograste identificar de qué console es ese gameplay? La verdad es que es de las tres De hecho los estuve intercalando Así que, pues bueno, si te diste cuenta Felicidades, eres bastante minucioso Si no, pues tranquilo, tranquila Que es algo bastante normal Las tres consolas se ven idénticas En una pantalla Full HD Si cuentas directamente con una pantalla 4K Yo te recomendaría ir directamente Por un Series X o un PlayStation 5 Si tienes una Full HD Un Series X se va a ver exactamente igual Que un X y un PlayStation 5 Aquí el tema que tienes que considerar Es el almacenamiento Ya que el Series X únicamente tiene 360 GB disponibles de los 500 que promete El X tiene 800 del Tera Y el PlayStation 5 600 y pico de los 850 que tiene Así que eso sí es algo a considerar Esto sí es un factor a considerar Ya que el Xbox Series X es una consola completamente digital Todo lo vas a tener que descargar de internet Y pese a que el PlayStation 5 También cuenta con su versión digital en 450 dólares Es exactamente lo mismo que esta versión de acá Tiene el mismo almacenamiento Corre los mismos juegos con las mismas capacidades Y el Series X sí tiene, digamos, estos recortes En tanto a rendimiento Aquí voy a hablar de las letras pequeñas Que tiene esta consola Y es que sí Corre los mismos juegos que estas consolas Pero en condiciones diferentes Aquí pocas veces te vas a encontrar con Digamos, opciones de trazado de rayos O juegos que corran a 4K, 60 Eso olvídate por completo Va a ser un 4K reescalado de 1440 Y lo ideal es que tengas una resolución De 1400 o incluso 1080 a 30 o 60 cuadros Ojo, los juegos de estudios de Xbox Están perfectamente optimizados Juegos como Forza, como Ori, como Halo Aquí se ven espectaculares Incluso Xbox ha dado muchísimo O digamos, mucha importancia A lo que es el tema de la retrocompatibilidad Entonces, en esta Como esta, vas a poder jugar juegos De generaciones pasadas Xbox clásico, 360, One Y por supuesto, los que salgan para Xbox Series Pero bueno, con esto dicho Hasta acá llegamos con el video Espero que te haya gustado Te haya servido Ya saben, las consolas tienen, digamos Cada una de sus características Juegos, potencia O la mejor calidad, precio Pero bueno, hasta acá llegamos con el video Espero te haya gustado Te haya servido de ser así Regala un pulgar arriba Coméntame cuál de estas consolas Es la que más te llama la atención O cuál es la que incluso ya te compraste Yo soy Frank Sígueme en mis redes sociales Acá te las dejo Y pues nada A divertirse Y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!